Con permiso, soy de Mañanco, con todas mis fuerzas les quiero cantar. Pueblo hermoso de México, estado orgullo de mi patria, clima tropical. Sus montañas lo hacen ver más lindo, y en toda su gente hay sinceridad. Su cultura y sus tradiciones me hacen orgulloso, es mi pueblo natal. A sus barrios yo voy caminando, yo se paseo, feliz es estar. Y es por eso que a todos invito a quien va a ir alco, van a disfrutar. En su plaza muy acogedora, donde las parejas a platicar van. Las familias, jóvenes y niños, y uno que otro hermano, por la chico está. Ese miércoles que nunca olvidó, es día de mercado, hay que ir a comprar. Los tomates, chiles y cebollas, y de plaza unas flores para enamorar. Son sus fiestas, delicias del pueblo, son las más hermosas, lo quiero gritar. En mi orgullo ser de Mañanco, muy emocionado, me pongo a cantar. De su historia y de su cultura, me han dicho los libros toda la verdad. Que su nombre se debe a una diosa, que es Mañan Xochitl, linda de verdad. Monumentos de la arqueología, son un atractivo a nivel nacional. Es la roca labrada en el cerro, mil quinto uno, año de historia. Por San Juan y San Martín, mejor, por Santa María y la soledad. Por San Pedro o por Santa Mónica, pero a Marinalco es de regresar.